Guesa Peñita Esto es el sillón del balón Hoy llevo la camiseta del Fulham Inglés Que me la compré ahí en Londres Cuando fui de viaje con Mis padres y con mi hermano, ahora un par de años Y esto nos ha ido pasando unos días Y me compré la camiseta del Fulham Que me han comprado de muchos otros, porque en Londres hay Una cantidad de equipos increíbles y equipos buenos Además, ha llegado a haber hasta Creo que unos 11 o 12 Ha llegado a haber en primera división alguna temporada O sea que todos de Londres Londres tiene una peculiaridad Que tiene barrios muy grandes Y en esos barrios, cada barrio Tiene un equipo de fútbol bueno, digamos Y Fulham es uno de ellos, Chelsea es otro, por ejemplo Y bueno, el Fulham Me compré la camiseta porque fue casualmente El año que subió, entonces Además me gustaba la camiseta, me la compré Su campo se llama el Craven Cottage Y es uno de los campos más antiguos de Inglaterra Es de 1896 Estamos hablando que tiene 124 años El campo, bueno, no el campo porque ha sucedido Evidentemente modificaciones Pero su tribuna más antigua, digámoslo así Desde que se empezó a llamar así Desde que se empezó a llamar Craven Cottage Tiene 124 años Y es un campo además muy inglés De madera Algunas partes Ha tenido que sufrir remodelaciones Porque al final la Premier le exigía unos mínimos de seguridad Y de... Bueno, seguridad Y para estar en la élite realmente va a ser el fútbol profesional Y luego, también otra anécdota del Fulham es que es el primer equipo de Londres profesional O sea, antes que el Arsenal, antes que el Chelsea Antes que el Tottenham Antes que el Sky muchos Pues el primero fue el Fulham Comenzamos Ya estamos aquí El jueves Estoy muy contento con esta serie De los comentarios que me habéis hecho De la acogida que ha tenido esta serie Realmente sabía que os iba a gustar Y a mí me está encantando hacerlo Realmente Recibo muchos comentarios por el canal Pero también por el móvil Mucha gente me dice A ver a quién voy a poner Y hay gente que me dice que no ponga a uno Que no ponga a otro Espérate, tranquilo Todavía no he puesto Si llevamos cinco O sea, entonces Me gusta, me gusta eso Hay que seguir quedándose en casa Ayer me hablasteis en un comentario Me habló Igor de... De Dolberg Que yo dije que no lo iba a poner Y me dijo que tenía la misma No pensaba que tenía la misma edad que Nacho Realmente Eso me pasaba por no mirarlo Pero bueno Pensaba que era más joven Dolberg Que le podía haber puesto perfectamente También me dijo David Que el Nacho estaba jugando Bien últimamente Sí que la verdad Que estaba entrando otra vez Además el este En este año De una campaña Muy buena otra vez No como la del año De la Premier Evidentemente Pero estaba muy bien Tiene unos cuantos jugadores Realmente interesantes Y el Nacho parece que está jugando Parece que está entrando Pero ha caído un poco Dolberg Podría también haber entrado Realmente en esta lista Pero bueno Le he dejado Ya haremos un vídeo Con los olvidados Porque habrá alguno más O sea Que no os preocupéis Que Dolberg Sí que me había acordado de él Pero no le he puse Pero daba el otro Es que seguro Seguro, seguro, seguro Que me he olvidado Hoy vamos a hacer Del 45 al 41 Entonces Vamos con el número 45 La Whistler Es el número 45 Eh... Bueno La gente que sepa inglés La gente que sepa cualquier otro idioma O sea Seguramente Pronunciaré mal Todos los nombres ¿Vale? Este es el que se pronuncia Whistler Creo Pero bueno Yo la pronuncio como quiero Y que todos me entendéis Porque además he puesto la foto Así que eso Gran jugador Cuando debutó Fue el jugador Cuando debutó en el Arsenal Fue el jugador Más precoz en debutar El más joven en debutar Debutó con 16 años A las órdenes de Wenger Esa época que tanto le gustaba a Wenger Sacar Sacar Venga jóvenes Venga jóvenes Que parecía aquello Que iba a decir Un equipo juvenil El Arsenal Y parecía Todos Que vamos Que iban a ser Una maravilla Whistler era uno De los que despuntaba Entre esos jóvenes Y a mí me parecía Un jugador buenísimo De hecho es más Cuando tuvo los 17 18 19 años Jugó en el Arsenal Y jugaba de titular Y acabó llevando El número 10 Del Arsenal O sea Una carrera Que como mínimo Yo pensaba Que como mínimo Mínimo Se iba a quedar Como leyenda del Arsenal Y no iba a dar Un pelotazo Y convertirse En uno de los Fichajes más Cros de la historia Y yéndose a otro club Que tuviera algo más de dinero O que aspirara A ganar la Champions Porque el Arsenal Ya una vez Ya que Después de esa final Perdida con el Barça Ya que se fue Enri y demás Yo creo que ya Ya dio Un peldaño hacia atrás Pero yo pensaba Que Whistler Como mínimo Iba a ser Leyenda del Arsenal Empezó a ir mal Empezaron las lesiones Las dudas No entraba en el equipo Se fue un año Creo que fue el 16-17 Al Bournemouth Que parecía que era Como que iba a relanzar Un poco su carrera En el Bournemouth Jugó medio bien Pero tampoco Destacando el problema Yo creo que estos jugadores Muchos que se van Si te vas a un equipo Para volver a resaltar Tienes que resaltar O sea Si Whistler Después de toda ocasión En el Arsenal Que no es que haya sido Patrick Vieira Pero después de que haya sido En el Arsenal Un jugador muy importante Te vas al Bournemouth Tienes que ser El número uno En el Bournemouth Para volver al Arsenal Y decir Que yo voy y vuelto No fue el número uno En el Bournemouth Fue un jugador más Que lo hizo bien Pero fue un jugador más Y un jugador más En el Bournemouth Pues en el Arsenal Juega poco o nada Volvió al Arsenal Estuvo esa temporada No renovó Y ha llegado libre al West Ham El West Ham Le está pasando con el Bournemouth Puede que haya encontrado Su sitio Puede que haya Porque juega más Juega menos Suele jugar bastantes partidos En el centro del campo También hay que decirlo Juega más con Con Peregrini Y con David Moyes Pero yo creo que ahí Se ha quedado Se ha estancado Y no creo que vaya a recuperar Ya ese nivel que tenía En su primera etapa En el Arsenal Digamos De hecho rechazo Una oferta mareante Digamos Del City Que ponía un montón de dinero Por él Y a él Y dijo que no Que él era Que el niño de atrás Solo jugaría en el Arsenal Que yo respeto perfectamente El Arsenal es un club grande Y si en esta cantera Del Arsenal Yo me parece una decisión Además La parte de la aceptada Correcta Pero luego al final Se quedó Así que 45 Jack Whisker Número 44 Número 44 Gabriel Barbosa Gabigol He tenido dudas He tenido dudas De Ya no de dónde poner a Gabigol Sino De si ponerlo Al final le coloca El número 44 Muchos igual no lo entendéis Porque me decís Si te has tenido dudas De ponerlo ¿Por qué lo has puesto Más abajo? Pues no lo sé Yo creo que aquí No sé por qué Me ha encajado bien Entre el uno Y el otro que está Porque Gabigol Empiezan en Santos Y ahí despunta mucho Es que es verdad También que muchos jugadores Brasileños Quieren los equipos brasileños Creo que los equipos brasileños También les dan Les dan mucho bombo Para que luego puedan Dar el salto a Europa Y consigan un gran traspaso Que eso también Ya han muchos años Haciéndolo Y Gabigol Fue uno de ellos Porque es que yo me acuerdo Yo me acuerdo portadas Después de esos Juegos Olímpicos De Brasil Que Gabriel Barbosa Juega Y es convocado En los Juegos Olímpicos Pero claro Al final tienes que llevar Una selección sub-23 Digamos Con tres jugadores Solo que pasen De los 23 años En los Juegos Olímpicos Que eso para que uno sepa Ya lo digo Y de hecho La clasificación Por Juegos Olímpicos Se consigue La categoría sub-21 No la consigue La categoría absoluta De las selecciones Y esos son los requisitos Una plantilla sub-23 Menos tres jugadores Que pueden superar Que Juegos Olímpicos Fue Neymar Y no me acuerdo Que otros dos Sé que Neymar estaba seguro Y estaba Gabigol Y jugó titular Y bueno Y estaba claro Que ese verano iba a dar Bayer, Barça Inter Benfica Un montón de equipos grandes Que estaba claro Que se lo iban a llevar Al final Se llevó el gato del agua El Inter Pagó 25 millones Llega el Inter Claro Le ponen directamente Titular El Calcio Es el Calcio No consigue coger el ritmo No consigue coger la táctica No consigue Pues eso No se adapta para nada Se pega ahí un año Más o menos Le encenden al Benfica Que era uno de los equipos Que realmente igual Le podían haber ido bien Porque el Benfica Siempre suele ser un trampolín Para brasileños Para argentinos Para gente sudamericana Los equipos portugueses Y los holandeses Suelen ser bastante trampolín Hacia luego ya dar el salto A las grandes ligas Pues en el Benfica tampoco Casualmente A mí yo me esperaba Que en el Benfica Sí que hubiera dado Un buen rendimiento Y no lo da No da buen rendimiento De hecho es más Creo que solo está media temporada Se vuelve al Inter Después ya esa media temporada En el Inter Se vuelve al Santos Le ceden al Santos Que vuelve más o menos A coger el nivel Y el año pasado Le cedieron al Flamengo Y en el Flamengo Ha vuelto a recuperar Más o menos Lo que sí que era Gabigol El año pasado Ganó la Libertadores Con esos dos goles En el tramo final Contra River Que fue un partidazo Por cierto Muy muy buen partido De la final de la Libertadores Y la verdad Que ahora parece que está recuperando un poco Por eso no sabía si ponerle Porque yo la otra vez Estaba volviendo otra vez A tener ese nivel Y sigue siendo muy joven ¿Por qué le he puesto? Porque yo creo Que ha perdido Esos cuatro o cinco años Que ha estado por ahí Yo creo que también Hay muchos brasileños Que llegan a Europa Y se piensan que son Ronaldo No sé si te caes este del caso Pero les pasa a muchos Pegan el pelotazo Van a un grande directamente Y ya se piensan Que vamos Que tienen cinco balones de oro Y entonces yo creo Que eso también Les perjudica bastante Gabriel Barbosa Es buen jugador Realmente Es buen jugador Es buen goleador Es bueno técnicamente Es bueno técnicamente Pero no os lo imaginéis Como un delantero Si no lo habéis visto El delantero Que fintea Que hace filigranas No Es un delantero más Más rematador Aunque es pequeñito Es un delantero Que tiene que se coloca bien Que remata bien Que va bien Que tiran bien los desmarques Puede ser Que pueda volver otra vez A recuperar cierto nivel Y poder volver otra vez A Europa De equipos importantes Ya se verá Número 44 Gabriel Barbosa Número 43 Lucas Piazón Este sí que ha sido Un trotamundos Que no ha dado Prácticamente la talla En ningún sitio Sin equipos muy menores Lucas Piazón Por uno de los jugadores Que la FIFA Y que la UEFA Ha puesto este año La norma De que no se pueden tener Más Creo que son Más de 10 O 8 o 10 Cedidos Por temporada afuera Porque el Chelsea Empezó a coger jugadores Le hacía Un Un contrato De primer equipo O incluso de equipo suplente Y lo cedía Y lo cedía Y hay jugadores Que ni han debutado Con el Chelsea Piazón ha debutado Con el Chelsea Pero ha jugado nada O sea no ha jugado Ni 10 partidos Y lleva 8 temporadas Igual en el Chelsea Son jugadores Que lo que les hacen Es les traen Y si explotan Ya son suyos Los van cediendo Y de repente Un año Pega el pelotazo Y dice Uy pues si que es bueno Entonces me lo quedo Que la cantera de formación Sea cantera de formación No sea cantera De que De que lo ficho A este Y que se vaya por allá Que me lo fuera Entonces Uno de esos casos Es Lucas Piazón Es brasileño El que comparaban Con Kaká Yo creo que más Por el físico Porque se parece un poco Físicamente Que por el juego Realmente Es ese tipo de jugador De 3 cuartos de campo Con No muy filigranero Más de clase Más de Conducir el balón Pero Claro Llegó muy muy joven Al Chelsea Creo que llegó Con 16 años O con 17 Y le firmaron Una serie de sesiones La primera fue al Málaga Curiosamente Al Málaga de Peregrini Y que no jugó Prácticamente nada Luego le mandaron Al Vitesse Que en el Vitesse Si que jugó bastante bien Pero claro Al Vitesse es un equipo Menor De la liga holandesa Por mucho que despuntes En el Vitesse Para llegar al Chelsea Es que Es mucho cambio Después del Vitesse Al Eintracht Que si que hicieron Que Pues un equipo un poco mayor De una liga mayor No triunfó tampoco Luego ya Le quisieron volver a llevar A la Premier Al Reading El año que estuvo En Primera Jugó bastante Lo que pasa Que el Reading Volvió a descender Del Reading al Fulal Tampoco triunfa El año pasado Estuvo en el Kievo En el Calcio Tampoco triunfó Y este año Estaba en el Río Aave Portugués Que si que estaba jugando A un nivel normal Entonces Conclusión mía Pues que es un jugador Que es válido Para un equipo De liga menor De tabla media De la Belga De la Júpiter Pro O alguna de esas De la Liga Turca De la Liga Griega Pues por ahí Yo creo que podría estar El enclave Para Piazón Si le ves jugar No es mal jugador No es un mal jugador Lo que pasa Que le falta físico Le falta rigor táctico Así que eso De momento En el Río Aave Ya veremos a ver Donde sigue Vamos con el número 42 Que este tiene miga Oriol Romeu Es el número 42 Es el primero De los jugadores Que va a estar Va a haber Y os adelanto Que va a haber Jugadores de la Masía En la época Que llegó Pe Guardiola Que subió Unos cuantos jugadores Y que parecía Que todos valían Que evidentemente No todos valían Que Guardiola También sacó jugadores Que no valían Oriol Romeu No es el caso No es el romeu Están en el Barça Les le suben Decían que iba a ser El sustituto de Busquets Cuando Busquets Todavía era muy joven Incluso quería Quitar el puesto Le firmaban un contrato Que por cuando estaba Al Barça Todavía no Por cuando subía Al Barça Todavía no había explotado Esa burbuja De jugadores Que pues eso Que costaban tantos millones Y yo creo que el primer año Le firmaban un contrato Y le pusieron Una cruzada de rescisión Es decir Fueron de 40 o 45 millones de euros Es que no rascó Es que no rascó ni bola Se pegó dos años en el Basel No rascó ni bola Y al final le acabó fichando Y al final le acabó fichando Y al final le acabó fichando el Chelsea Y por 6 millones De 40 que supuestamente costaba A 45 le fichó por 6 En el Chelsea tampoco despunta Para nada Se lo cede en un año Al Valencia Jugó unos 13 o 14 partidos No creo que jugaría mucho más Tampoco Algunos ríos litoral Pero claro Es que el Valencia Le intentó fichar Porque ese año Fue el año Que se jubiló Bueno Que se retiró al Velda Entonces claro Palabras mayores también Nada No se consolidó Le cedieron al Stuttgart Que el Stuttgart Si que hizo buena temporada Si que hizo buena temporada Pero el Chelsea Vio que no No llegaba Al nivel De equipo top No llegaba Para estar en el primer equipo Del Chelsea Lo vendía a Southam Southampton Por 7 millones Y ahí está Ha encontrado el acomodo Ha hecho temporadas Mejor ha hecho temporadas Peores Me acuerdo de una temporada Algún par de temporadas Que parecía que otra vez Iba a ser un medio centro Un medio centro Con nombre en la Premier Se ha vuelto a quedar Otro vez Otro poquito Estaba en KO Pero bueno Yo creo que sí que ha encontrado Ese juego Esa regularidad En el Southampton Un equipo histórico Pero menor de media tabla Digamos En la Premier Y ha encontrado el acomodo Ha encontrado el acomodo Es un jugador fuerte Físicamente Que para la Premier Viene muy bien Su jugador a la vez es duro No tiene mal pie No tiene mal pie Para ser la Premier Ha sabido Ha aprendido Sobre todo en Alemania Ha aprendido mucho Ese desplazamiento largo Algo que les gusta tanto A los alemanes Y que yo creo que le vino Muy bien Se ha decisión Al Stuttgart ¿Por qué es el número 42? Porque evidentemente De lo que iba a ser en el Barça Le ficha el Chelsea Al final ha acabado En el Southampton Jugando Y jugando bastante bien Pero ha acabado En el Southampton Así que Número 42 Y ahora vamos Con el número 41 Que le va a gustar A uno Mucho Antes de empezar a analizar A este jugador Voy a contarles una historia Ayer cuando subí el vídeo Y un minuto después Había tardado Pues no sé ¿Qué llevaría el vídeo subido? Dos minutos en YouTube Pues me llegan Me empiezan a llegar WhatsApp Y me llega un WhatsApp De mi amigo Rubén Vivanco Y lo primero que me dice ¿No le has puesto a Yanuzaj? Y yo le contesté ¿Y ya empiezas? Porque siempre me está ahí A ver a quién le he puesto A quién no O sea, le encanta Saber Y cuando hago listas En plan A ver quién es el primero Estamos en el 50 Y yo le he dicho Pues ya lo verás Y me dice Es que Yo creo que no es juguete pronto Y ya me voy acordando De que A mí Rubén Vivanco Me habla mucho de Yanuzaj Y el otro día también Cuando saqué el vídeo De la Real Con el Atleti Y de la Copa Y eso también Me dijo que no había puesto a Yanuzaj Y ya le puse Digo ¿Qué te pasa con Yanuzaj? Y me dijo Que es uno de los mejores jugadores Que yo he visto Esto es La grandeza del fútbol O sea Que haya gente Que realmente ve fútbol Y que le gusta el fútbol Que digan Que Yanuzaj es uno de los mejores jugadores Que lo ha visto Eso Para mi amigo Rubén Vivanco Sí Vivi Le he puesto a Yanuzaj ¿Por qué? Dirás tú Pues porque sí Es un jugador muy bueno Para mí evidentemente No es uno de los mejores jugadores Que he visto Ni muchísimo menos Pero sí le he puesto Porque Yanuzaj es uno Como de los jugadores Como Sakiri Realmente De que sus padres huyeron Sus padres son Albano Kosovar Huyeron de la guerra de los Balcanes Llegaron a Bélgica Y Yanuzaj es esa Albano Belga Albano Kosovar Belga Y le ficha muy joven El Manchester Le dan El año que juega Con reservas del United Que es el más joven de la plantilla Le dan el premio Al mejor jugador De equipos reserva Apuntaba mucho Luego estuvo 4 o 5 años En el United De hecho La primera temporada Del United Jugó bastante Y no es que despuntara realmente Pero bueno Al final Todo el mundo decía Es que es muy joven todavía Y tiene que madurar Y fue para abajo Mucha calidad Mi amigo Rubén Dice que es porque Le falla la cabeza Yo no sé si es que Le falla la cabeza A mí lo que me parece Es que le falta sangre Me parece que Para jugar en primera Y sobre todo En primera A un nivel alto Y en ligas potentes Aparte de ser muy bueno Tienes que tener Garra Y tienes que tomar Decisiones muy rápido O sea Todo el mundo dice Que la diferencia Entre segunda y primera Es la velocidad de los juegos Y a Yanuzaj Yo creo que le pasa eso Que cuando quiere hacer cosas Pues sí que es muy bueno Que para cuando quiere hacer algo Ya se la han quitado Cuando lo hace Es muy bueno Cuando está centrado O cuando realmente está dentro del partido Es muy bueno Marca diferencia Desequilibra Pero es que yo sinceramente Le he visto No sé Cuatro partidos Que haya marcado la diferencia Cinco partidos Este año que está volviendo a entrar otra vez En la Real Ahora al final Le ha quitado el puesto a Portu Que a mí Portu me parece un jugadorazo O sea Es Portu Es un tío con garra Es un tío Pero al final El Yanuzaj Le debería quitar a Portu El puesto Todos los días de su vida Pero el Yanuzaj No se lo quita Luego a seguir un poco Con la trayectoria de Yanuzaj Le cede el United al Dortmund No triunfa para nada Tampoco en el Dortmund Vuelve al United Val Saderland Tampoco triunfa mucho Y ahí ve él Que la Premier No es su tipo de juego Porque Si estoy diciendo Que tienes que ser Rápido La Premier Tienes que ser Súper rápido Entonces Le ficha a la Real Por 11 millones de euros Y en la Real Yo creo que sí Que encuentra realmente Ese acomodo Aunque le está costando horrores Porque ya lleva Tres temporadas Luego encima También es un tío Que este año Por ejemplo Está a punto de irse En el mercado de invierno Porque decía Que no jugaba Pero vamos a ver Señor Si yo creo que algo así Es un tío Que te demuestra Que si lo haces bien Y si trabajas Vas a jugar Vas a entrar en el 11 Que te lo ha demostrado Que lo estás haciendo ahora El problema es que Si llegas ahí Y dices Yo soy Januzal Tengo que jugar titular Pues te van a decir Pues no Porque un tío como Porto Que va a poner El triple de agarra que tú Aunque sea peor técnicamente Le va a poner Perdón por la expresión Le va a poner más huevos que tú Pues no vas a jugar Entonces O empiezas a currar O te vas a la banqueta O te vas al equipo Que te dé la gana Técnicamente muy bueno No para mí Vivi lo siento No es de los mejores jugadores Que yo he visto Técnicamente Y nada por el estilo Pero sí Técnicamente muy bueno Válido para un equipo De primera Un equipo de primera Bien como la Real Yo creo que para la Liga Española Es un buen jugador Realmente Para un equipo como la Real Como el Villarreal Gente que le guste Un poquito más tocar el balón Tener Que no tenga que trabajar Mucho hacia atrás Sino que tenga una persona Hacia arriba Y entonces él Él siempre esté en tres cuartos De campo Para poder recibir Y traer balones Pegarle Que también le pega bien Ese tipo de jugador Pero yo creo que hasta ahí Yo creo que sí Ha sido juguete roto Porque realmente En las categorías inferiores De United Prometía mucho Con la selección belga También prometía mucho Todos tenían Muy buenas palabras Con Januzaj Y se ha quedado Muy muy buenas temporadas Tiene que hacer en la Real Para ir a un equipo Más grande O sea O se queda en la Real O de la Real Haciendo buenas temporadas Con la Real El siguiente equipo Va a ser un El siguiente equipo de la Real Va a ser un equipo Parecido a la Real O menor Incluso Número 41 Hasta aquí el vídeo de hoy Ya llevamos 10 jugadores Analizaos Quiero que me digáis Saber qué os parecen estos Ayer hasta un amigo mío Me dijo que el de la Real Atrasada y el Seri Que ni le conocía O sea que Vamos No sé hasta dónde vamos No sé hasta qué punta Vamos a llegar Pero bueno Yo creo que estos ya son Un poquito más conocidos Igual que los de ayer Yo creo que más o menos Hombre Evidentemente los de arriba Son más conocidos Pero yo creo que estos Todos son Más o menos Más o menos conocidos Igual hoy Lucas Pirazón No le tenéis muy ubicado Pero bueno Posiciones A ver Esto es un poco Más o menos Yo que sé Tampoco me digáis Que Lucas Pirazón Tiene que estar Uno más abajo Uno más arriba Yo que sé O Yanuzar Por ejemplo Por lo que me ha dicho Mi amigo Vivi Pues sí me vale En plan que no tenga que estar Porque parece Uno de los mejores jugadores Que ha visto Eres un máquina Vivi Es que Quiero que me comentéis Mañana Ya Empezan ya con los 30 y picos A ver A ver quiénes serán Espero que Os esté gustando Esto es El sillón del balón